No sé que pueda pasarme, solo quiero drogarme, wey Todas las semanas, fumar y grabándole No sé que pueda pasarme, solo quiero drogarme, wey Todas las semanas, fumar y grabándole Vivo bien loco y que, usted no me da de comer Voy para arriba y ya sé, nunca me voy a caer Me quieren montar a la ley, que robo y secuestro también Que soy como el Bin Laden, no importa el chisme que le den Me voy para acá y le digo a la gente porque me tiene tanta envidia Los mismos pendejos me maman la verga, dicen que tachías mis rimas Pura pinche hipoquesía, ya sabes que yo nunca confío en nadie No reces a nadie, al padre de Fernando ya sabes, se lo llevo el cáncer Cuida tu espalda, tus padres, tu padre, tu madre, toda tu familia Compra tu cohete, se mete tu casa, tú solo descargas tu ira Cuando me hagas millonario por siempre me voy a quedar en el barrio Voy a comprar los cantones de todos los güeyes se fueron coteando Baja la pinche ventana, soy como Tony Montana Me vale un kilo de verga pendejo, te pago una pinche caguama No quieras leer la mano del vato que es cristano Yo puedo perder la batalla, pero la guerra siempre la gano Tirando billetes, y no hay que ser rico Es que me acaban de pagar, y la verdad es que soy un adicto La gente le gusta hablar, y todo lo que yo hago es criminal Si tu quieres bronca ven a buscar, pero te la vas a pelar Súbele al pinche volumen, de que tanta mierda presume Si yo te topo te tumbo para que mi pinche clica se lo fume Pinche raperos, no valen verga Nomás ven un poco de feria, y las nalguitas siempre te las sueltan Yo me voy a cristal, acabo que mi clica es lo universal 821 ya sabes que siempre cantamos la pluralidad, carnal Y lo bueno es que todo lo malo que cargo Pero se lo vendo O mejor lo prendo, en una fumada pa' que guache quien enciende A todos los vatos más locos de mente Sigo en el ambiente, yo bien delincuente Si eres abusado, puto, míreme de frente Caliente, caliente, carnal Pa, 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 guacha, carnal Porque aquí todo es anormal Pinche puto, hazte pa' atrás Porque y cuando todo oído En el camino Esto es pa' fumar, aprender y encender Lo que tu nunca vas a poder aprender No, se que pueda pasarme Solo quiero drogarme, wey Toda la sema Fumar y grabándole No, se que pueda pasarme Solo quiero drogarme, wey Toda la sema Fumar y grabándole No, se que pueda pasarme No, se que pueda pasarme No, se que pueda pasarme No, se que pueda pasarme